Con el objetivo de enseñar a sus alumnos la importancia del reciclaje, el Liceo Bicentenario Mineros Juan Pablo II de Alto Hospicio inauguró cuatro modernos contenedores de residuos inorgánicos, los cuales fueron donados por la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Coyahuasi. Con la instalación de los contenedores y la respectiva educación medioambiental, el liceo es el primer recinto en vías a la sustentabilidad. El equipo de la Gerencia de Medio Ambiente de la Compañía Minera Doñez de Coyahuasi está colaborando con el colegio en distintas etapas. Esta primera etapa que tenemos tiene que ver con residuos electrónicos, con reciclaje de botellas, con reciclaje de papel y de madera. Es una iniciativa que pretende enseñar a los alumnos la importancia del reciclaje y tiene que ver con ir convirtiendo paulatinamente este colegio en un colegio sustentable, que sea un ejemplo para otros colegios acá en la región de Tarapacá. El recinto viene trabajando desde el 2012 con el tema del reciclaje, tal cual se hace en los yacimientos de la empresa que apoya el proyecto. Nosotros estamos trabajando en este colegio a partir del año pasado, que comenzamos un proceso de charla, y principalmente ahora con la instalación de estos puntos limpios. Nosotros también tenemos este tipo de puntos limpios en nuestra faena, y nosotros desde hace bastante tiempo, dentro de nuestras metas como gerencia, tenemos el aumentar día a día la cantidad de materiales que van al reciclaje. Además, Acuña manifestó que en un futuro próximo se trabajará la reutilización de las aguas grises en el mismo recinto educacional. Nuestros esfuerzos principales también están abocados a otro tipo de reciclaje, también estamos haciendo todo esfuerzo, y la idea es contribuir con este colegio sustentable, con esta primera iniciativa que es la de gestión del reciclaje, y posteriormente también vamos a implementar iniciativas tendientes, por ejemplo, a reutilizar lo que son las aguas grises, que hay varias ya iniciativas en el país en varios colegios, y por lo tanto es una iniciativa que nosotros queremos también desarrollar. Felices de cooperar con el medio ambiente, se mostraron los alumnos del Liceo Juan Pablo II. Es muy importante porque podemos reciclar y dejar de utilizar árboles, por ejemplo en las botellas plásticas, no utilizar petróleo que contamina, y por eso estamos generando también el calentamiento global. Yo creo que es muy bueno porque cuidamos el medio ambiente y no tenemos que estar limpiando todo lo que desechan las personas, y además podemos seguir con un mundo un poquito más limpio. Con esta primera instalación de contenedores, se espera que otros establecimientos de la comuna o de la región sigan el ejemplo con lo que se contribuye a tener un medio ambiente más sano y limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!